Hola, soy Adriana Oro, dietista-nutricionista de Alimenta y estoy de estreno. Hace muy tiempo que tenía en mente hacer o abrir un espacio en el cual poder comunicarme mucho mejor con mis pacientes y con aquellas personas que estén interesadas en su alimentación y su salud. Me encuentro en consulta muchas dudas o muchas creencias o mitos que hay en relación a la alimentación. Muchos pacientes tienen temor a tomar hidratos porque quieren bajar de peso y piensan que al tomarlo les puede hacer subir o no bajar bien. O personas que, por ejemplo, no toman plátano porque piensan que engordan o incluso no quieren mezclar ni proteína ni hidratos en una misma toma porque tienen la percepción de que por eso van a subir de peso. También muchas personas me preguntáis por mi cuenta de Instagram, que es guó, que por ahí me conocéis muchos como AdriStyLife, muchas dudas también en relación a la alimentación. Y quería intentar tener un espacio en el cual mezclar o juntar todas aquellas dudas que tenéis y poder comunicarme de una mejor manera, de una manera más extensa, más actualizada, que en este caso es el blog que he abierto. Entonces lo quiero presentar. En este blog, por un lado, me vais a poder conocer y conocer la manera en la que trabajo como dietista, nutricionista. También podéis encontrar muchísimas recetas de desayunos, de comidas saludables y sobre todo muy atractivas. Y también podéis encontrar muchos artículos donde hablaré de muchos temas que sé que os interesan, que sé que os preocupan y que están de actualidad. Así que os animo a que os paséis por mi blog, le echéis un vistazo y me digáis qué os parece. Y como os comentaba, me podéis encontrar o bien aquí en el canal de YouTube de Alimenta o también en mi consulta o también en el blog que os acabo de presentar y también en mi cuenta de Instagram que ya me conocéis mucho. Así que os animo a que os paséis por ahí y me digáis qué os parece.